ti 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 di ti Doki Doki si bienvenidos bienvenida seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior con Doki Doki estoy leyendo mis poemas a las chicas vale yo soy Peo ese es el nombre que le puse al personaje y ya le leía a Sayori el suyo ahora le tocaría a la que yo elija no me acuerdo quien era quien Yuri creo que es la morada Porque no me acuerdo Ahora os leo Vamos con Natsuki ¿Qué os parece Natsuki? ¿Cuál es vuestra favorita? Decidme Bueno, es más o menos lo que me esperaba De alguien como tú No te cortes, ¿eh? Ay, perdona No digo que sea malo, hombre Digo que no me produce ninguna emoción Vamos Que no es lo bastante adorable para tus gustos tan raritos Sí, porque mi poema lo clavé Para Sayori Esta no daba saltito Sé quién no es la favorita de Muffer La que más Loli Loli mal parezca Yo creo que la de los ojos verdes, ¿no? No me sirve esa respuesta ¿Quieres que te dé un so... ¡Qué! ¡Muchas gracias! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Ranito está regalando Cinco suscripciones ¿Qué? ¿Quieres que te dé un sopapo o qué? No, no, casi que paso Ay En fin, supongo que tendré que enseñarte el mío Sí Poema de Natsuki Aunque tampoco es que te vaya a gustar Oh... Que son de eres Las águilas vuelan Los monos saben trepar Los grillos saltar Los caballos saben competir Los bu... Oye, la música que suena ¿Es porque es la que he elegido? ¿O va a sonar? Siempre está Los caballos saben competir Los búhos aguantan sin dormir Los guepardos saben correr Las águilas volar Las personas lo pueden intentar Pero poco más Ah, sí, es verdad, es verdad No... Una persona no va a correr tanto como un guepardo Ni volar Ni competir como un caballo Ni saltar como un grillo Muy... Inspirador tu poema, Natsuki Sí No soy tan adorable No soy bueno Qué buen poema Hace las tres como él es Hmm O... Y Te dije que no te iba a gustar Sí, sí Sí que me gusta ¿Qué? Dime la verdad ¿Es la verdad? ¿Por qué estás tan convencida De que no me iba a gustar? Bueno Porque sí En el instituto todo el mundo piensa Que todo lo que escribas Ha de ser algo mega sofisticado y tal Así que la gente no se suele tomar Muy en serio mis textos Ah, pero acaso el objetivo de los poemas No es que la gente pueda expresar sus sentimientos El... Eh... Eso soy yo El estilo que tenga al escribir No invalida Ni resta valor al mensaje Que quieres transmitir Sí, eso es Me gusta que el estilo sea fácil de leer Pero con una historia Que te da de lleno los higadillos Tal y como ocurre en este poema Lo cierto es que puede hundirte un poco Eso de estar siempre rodeada de gente Que hace cosas maravillosas Así que decidí escribir sobre el poema Eh... Sobre el tema Ajá, ajá Entiendo ¡Mira! ¡Comtrous! He pasado por el canal Para dar la gracia a Ranito ¡Comtrous! Bienvenido y disfruta del regalito Ya tienes emoticonos chulos del canal Como... O... Y lo que las gratis El estilo de escritura sencillo También tiene otra cosa muy buena Que se le da más importancia Al hecho de jugar con las palabras Por ejemplo Yo puedo intentar rimar todo el poema Pero no rimar el último verso a propósito Suele ayudar a transmitir la emoción En la última línea Vale ¿Cómo has hecho tú? Supongo que le he transmitido Más emociones de las que pretendía Eso es lo que implica ser una profesional Me encanta Con su colmillito Y su mejilla sonrosada Me alegro de que hayas aprendido algo No te esperabas así De la más... No te esperabas algo De la más joven del club, ¿eh? Supongo que no Decidí seguirle la corriente Con ese último comentario Sí, al final Ranito ha hecho hablar a más gente Suele pasar Ya... Yo he comentado mi caso personal Cuando veo que alguien me ha regalado una sub Yo voy al canal A dar la gracia Me da igual la edad que tenga cada una Pero si Natsuki está orgullosa de su trabajo No pienso arrebatarle eso Al menos no es colmillo de piel ¿Hay colmillos de piel? Alguien le enseñó mi poema, por favor A Yuri Necesito energía moderada ahora Yuri Sí, hay mucho colmillo de piel No soy mucho de chatear Pido perdón No tienes que pedir perdón Contrus Si hay mucha gente aquí Que pone el vídeo Para... Para tener compañía Y poco más No hay que hablar Yuri observa fijamente el poema Para un minuto Tiempo más Que de sobra para leerlo Hmm... Ah ¿Perdona? Me olvidé de empezar a hablar Eh... Sí No pasa nada No te veas obligado a hacerlo No me siento A ver... Es solo cuestión de traducir mis pensamientos en palabras Espera Vale Este es el primer poema que escribes, ¿no? A Yuri le gustaron cosas que dije Daba saltito A lo mejor para hacer un colgante O medicamento ¿Colmillo de piel? Sí, alguna suelta al hacerte ¿Por qué lo preguntas? Tan solo quería asegurarme de ello Tras leerlo me pareció que ese podría ser el caso Ah Así que es malo No Acabo de altar la voz Lo siento mucho Yuri oculta la cara Entre las manos No puedo evitar pensar Que han pasado varios minutos Y aún no hemos sacado nada en claro Supongo que A Yuri le lleva un tiempo Acuestrarse a la gente nueva Sí, recuerdo que en el F7 Dos personas me regalaron suscripción Una fue contigo, Epo Y el otro fue un canal en donde las streamers También nació en el F7 Bien ¿Casualidad? El destino Falso No ocupo las manos No le han dibujado las manos Casi pierdo la racha No, Sechu Bienvenido, bienvenido Estamos con el juego de las chicas guapas Y me llamo Me llamo Peo Sí, pero tú ya lo viste Viniste aquí con la paloma Sí, me acuerdo No se vale la hora, Epo Bueno, ¿qué has dicho? A ver, es que hay una serie de hábitos de escritura Que suelen ser típicos de los nuevos escritores Tras haber pasado por ellos Yo también Acabé aprendiendo a reconocerlos Esa es la que no me gusta, Neo ¿Por qué? Creo que lo más destacable Destacable que les veo a los nuevos escritores Es que intenta marcar mucho su estilo Saludemos todos a Sechu Que estáis diciendo aquí Hola, todo bien Sechu Únete a la fiesta Me das quete En otras palabras Tienden a elegir un estilo Que dista mucho del asunto a tratar Y acaban intentando hacerlos casar De forma artificial Entonces si me deja el juego decidir La mato Mato a Yuri El resultado final Es que tanto el estilo Como la expresión Se resienten ¿No? Parece que la actitud de Yuri Cambia radicalmente En cuanto tiene claro que decir El tartamudeo ha desaparecido Y habla como una experta Obviamente Eso no es algo De lo que se te pueda culpar ¿Por qué la matarás a Yuri? Por... Por su personalidad ¿Qué haces hablando de matar En un juego tan inocente Como Doki Doki Eponine? Ah, pensaba que el juego Me iba a hacer matar ¿O no? Hay muchas habilidades Y técnicas diferentes Para escribir hasta el poema Más sencillo No se trata solo de encontrarlas Y potenciarlas De hecho conseguir que funcionen Como un todo es Posiblemente la parte más compleja Puede que te lleve un tiempo Pero es cuestión de práctica De aprender experimentando Y de probar cosas nuevas También espero que todas Las integrantes de este club Te hagan comentarios útiles Aunque Natsuki Podría tener cierta debilidad Eso sí ¿Debilidad? ¿A qué te refieres? Mmm... Ah... Bueno... Da igual No debería hablar así De las demás Lo siento No, 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 no Yuri Ya has tirado la piedra No escondas la mano, eh No pasa nada No sé si Yuri Se está pidiendo perdón A sí misma O a mí O a Natsuki ¿Te importa si leo ahora Tu poema? Adelante Tú verás, tú verás Yuri, estúpida Me gustaría explicar Del proceso creativo Que seguí Yuri sonríe Con gesto soñador Como si fuese Una oportunidad única Para ella Peor sería Que tirase la mano Y escondiera la piedra Bueno ¿No se supone que esto Es un cruce de literatura? Vamos a leer tu poema El fantasma bajo la luz La música ha cambiado Se ha puesto Como señorial, ¿sabes? Elegante Es la misma melodía Pero elegante En cursiva El fantasma bajo la luz Los bucles de mi pelo Se iluminan bajo la luz ámbar Se bañan en ella Debe de ser este La última farola que queda La única que resiste El paso del tiempo La última que aún no han cambiado Por el enfermizo Tono verde azulado Del futuro Me baño en ella En calma Respiro aire del presente Pero vivo en el pasado La luz centellea Yo también centelleo Uy Lo siento Tengo una letra horrible ¿Qué? No estaba pensando En eso para nada No sé Cómo has tardado Tanto en leerlo Ah, no No sé Cómo has tardado Tanto en leerlo Bueno Eso es porque No estoy acostumbrado A leer manuscritos Lo cierto es que Me parece que tienes Una letra preciosa Yuri ¿Eh? Vaya Qué alivio ¡Arca! ¡Arcade! ¿Qué? ¡Arcade! También me ha gustado Mucho el poema Era cortito Pero aún así Conseguía ser muy descriptivo ¿No te pareció Demasiado corto? Solo escribir Poemas más largos Por lo general No en absoluto Todo bien Me alegro mucho De que te haya gustado Si te soy sincera Como es la primera vez Que los compartimos Quería escribir algo Un poco más Agradable Algo Fácil de digerir Supongo ¿Te gusta ¿Te gustan los fantasmas Yuri? Claro Aunque en realidad La historia no es sobre Un fantasma Peo No soy de este tipo De juego Pero está genial Cuando lo juega a Epo Poniéndole voz A todos los personajes Que sí A todo Incluso a Peo ¿En serio? Vaya pues Creo que no lo he entendido En fin Supongo que solo Le echaste un vistacillo Rápido por encima Pero recuerda Que los poetas A menudo Expresan sus pensamientos Sentimientos Y experiencias A través de su obra Por lo general Una obra oculta Mucho más Que una simple historia Un cuadro O una imagen En este caso Puede que la protagonista Del poema No sea más Que una comparación Simbólica Y metafólica Como un fantasma Fuera Yuri Fuera Next Next Alguien que no puede Despegarse Del último lugar En el que se sintió Aguste Que es incapaz De dejar atrás El pasado Y por ello mismo Pronto se quedará Sin nada Dios Me ha pesado De verdad Si lo pone así El poema gana mucho En solemnidad Se me había ocurrido Algo así Es impresionante Yuri No ha sido nada En serio Lo del fondo Es un armario Un cuartillo ¿Por qué hay una silla Adentro? Que buena pregunta Yo pensaba Que era un armario Pues porque Cabe la silla En el armario Es un armario Empotrado Un armario Empotrado Lo es Tiene una puerta Aquí Una puerta Aquí Y cabe la silla Y esa silla Es porque está coja Y los japoneses No pueden tener sillas Coja Porque si no No pueden estudiar Bien 12 horas seguidas Porque pueden También Cambio la respuesta Porque pueden No olvides Que es simple cuestión De tiempo Que empieces a entender Mejor esas cosas Sí Quizás Tengas razón Es un club de poesía No sé Qué se esperaba Que hicieran Bueno Pues Seguirá Tocar Intentarlo Confío en ti Ella Confío en ti Bien Mónica A ver si tú eres más alegre Ah Hola Peo Qué tal Te lo estás pasando Estuvo bien Genial Me alegro Por cierto Ya que llevas poco Aquí Y todo eso Si tienes alguna Sugerencia para el club Como actividades nuevas O cosas que podamos Mejorar Soy toda oídos Los neponenses Tan chiflado Que no te dé palo Comentar Lo que se te ocurra Vale Pues claro Que me da palo Comentar Lo que se me ocurre Casi que prefiero No meterme mucho En esos parenjanales Hasta que esté más integrado En fin ¿Te apetece compartir Tu poema conmigo? Me da un poco de corte Pero supongo Que no me queda otra Esa mónica Suena genuinamente alegre Sí Voy emocionada Tranquilo Veo Hoy estamos todos Un poco cortados ¿Sabes? Pero es el tipo De barrera Que todos acabaremos Derribando Con el tiempo No tengo energía Va a faltar Tomarme un lexatig hoy Vamos con todo Veo Sí Eso es verdad Le doy mi poema A Mónica Me gusta Creo que es muy del rollo De Sayori Así Sayori y tú Sois muy amigos ¿Verdad? Epoxitín No me sorprendería Que tuviese ese tipo De cosas en común En fin Es verdad Que somos muy amigos Pero Sayori y yo Somos muy diferentes Sí Es posible Pero igual hay otras similitudes Que no podrías ni imaginar La forma en la que habla de ti Es como si ambos Preocupaseis mucho Por el que otro esté bien Porque el otro esté bien Aunque lo mostréis De maneras distintas Todo acaba siendo más parecido A lo que pienso Tío Me he convertido en la Tomás Rubio De las chicas de Doki Doki Soy Tomás Rubio Lo siento Eso es lo que siento Al leer tu poema Seguro que no estás viendo más De lo que hay Puede ser Me cachis en la mar Sueno igual que Yuri En fin Que la forma de escribir De Sayori Es bastante dulce Se nota que le gusta Esperar las emociones Como la felicidad Y la tristeza No, no suena igual La palabra mimo Va a misa No hay gato encerrado Bueno, pues ¿Quién iba a decir Que alguien Tan feliz Pudiera disfrutar De la tristeza? Ya No me lo esperaba De la verdad En fin Para gusto Los colores Yuta Tú tampoco Deberías tener miedo A experimentar un poquillo Sí, seguro que acabo probando Un montón de cosas distintas Mónica Creo que me va a llevar Bastante tiempo Sentirme cómodo Con todo esto No pasa nada Te encantaría ver Como pruebas Cosas nuevas Ahora le voy a poner Acento y todo Acento Móvotrileño Es la mejor manera De encontrar Tu propio estilo Las demás Son un poco Tendenciosas Con su propio estilo Pero tranquilo Que yo siempre Estaré aquí Para ayudarte A encontrar El desafío Que mejor encaje contigo Demasiado alegre Por fuera Tristísima Por dentro Ella también ¿Sabes algo De Mónica? ¿Qué me ocultas? ¿Qué ocultas Mónica? En fin Ella ¿Te apetece leer Mi poema? Habla como norteña Gritando Sí Parece muy segura De ti misma Para alguien Que dice No ser muy buena Nadie sabe nada De Mónica Solo es Mónica Vale Pero eso no significa Que siempre me sienta así ¿Sabes? No, no, no No me voy a dañar La voz como Mónica Bueno, vamos a leerlo El agujero en la pared Es imposible que fuera yo Mira la dirección Que sobresale La masilla Un vecino escandaloso Un novio enfadado Jamás lo sabré No estaba en casa Miro dentro Buscando una pista No, no veo nada Me tambaleo Ciega Velada Como un rollo de película Que alguien dejó al sol Pero es tarde Mi retina Ya se han quemado En ellas para siempre La imagen absurda Solo un pequeño agujero Madre mía Mucho texto Solo un pequeño agujero No era demasiado luminoso Solo un pequeño agujero Demasiado profundo Se alargaba para siempre Hasta ocuparlo todo Un agujero De infinitas opciones Ahora me doy cuenta De que no estaba mirando dentro Estaba mirando fuera Y él Al otro lado Era quien miraba dentro Oh, buenísimo, eh ¿Qué opinas? Es un poema Lo normal es que tenga texto Pues La otra muchacha Me ha escrito Una paginilla muy corta, eh Las águilas vuelan Los grillos saltan Los guepardos corren Y las personas lo intentan Tienes un estilo Muy improvisado Creo que se llama Lo lamento No soy la mejor opción Para pedirle opinión No pasa nada ¿Cómo saldremos? Pues cavando ¿Es porque eres texto? ¿Quieres volver a ir a...? Oye, pues me gustó Me gustó Eran textos chulos Sí, esa clase de estilo Se ha puesto muy de moda Últimamente Muchos poemas Empiezan a poner énfasis En medir bien los tiempos Entre palabra y verso De ese modo De ese modo Transmite mucho más fuerza Cuando lo recita En voz alta Mónica es la presidenta Tiene que escribir Más aparente Bueno, Mónica ¿Cuál ha sido tu fuente De inspiración? Ah Bueno, no sé muy bien Cómo explicarlo Supongo que se podría decir Que hace poco He tenido una especie De epifanía Ah, el cameíto El cameíto de epos En el juego La epifanía Es algo que ha influido Un poco en mis poemas Una epifanía Sí, algo así Me pongo nervioso Al hablar de cosas Tan profundas Porque es todo Como demasiado intenso Quizás pueda explicarlo Cuando todas Nos llevemos mejor En fin Aquí va el consejo Poemil del día Peofanía A veces Cuando escribes un poema O una historia Tu cerebro se obsesiona demasiado Con un punto concreto Sí Si te esfuerzas demasiado En intentar Que dicho punto Sea perfecto Nunca avanzarás Sí, ya me he cansado De ponerle la otra voz Voy a ir variando Voy a hacer que Mónica Sea una enferma Que cambia de voz Oblígate a escribirlo Ya lo irás puliendo luego Otra forma de expresarlo Sería la siguiente Si dejas el boli Apoyado sobre el mismo sitio Durante demasiado tiempo Acabarás teniendo Un gran borrón de tinta Sí Otra forma de expresarlo Sería Hasta una gota Que cae Sobre la roca Permanentemente Acabará Agujereando la roca Mueve la mano Y deja que fluya Ese es mi consejo De hoy Sí Mónica Entre poemas Me dedico a entrenar Mi voz Para dedicarme Al doblaje Eh A cambio la música Oh Un acent en ruso Para la próxima persona Que hable Canjeado por Renato99 Supongo que no falta nadie He hecho vistas En por aula Ha sido más Interesante De lo que pensaba Es como si Todas me estuviesen Juzgando por lo mal que ellos escriben. ¡Gloria, colecha! Aunque ya en desir amables es imposible que mis poemas estén a la altura de los suyos. Después de todo este club de literatura, lanzo sus perros. Supongo que es culpa mía meterme en este fracate. Al otro lado del aula, se lloran y monican están charlando alegremente. Miradas clavan yurin y natsuki. Intercambian hojas de papel en cuán cuidado están compartiendo en poemas. Me fijan cómo cambian expresiones a medida que leen. Aquí el suspiro de lanzati. Natsuki frustrae en frunceceño. Por su parte, yurin sonríe con amarguren. Este vocabulario se las traen, dice Natsuki. Este vocabulario se las traen. ¿Eh? Perdón. Perdón. Ya. Tú ser de Yugo Potamia. Buscando hías de doblaje. Spoiler. No aciertan. Bueno. No, no es nada. Natsuki devolve el poema al pupitre desdeñosamente con una sola mano. Es bastante sofisticado, supongo. Ah, gracias. El tuyo es... Kuki. ¿Cómo que Kuki? ¿Acaso no entiendes el simbolismo que guarda? Es evidente que trata sobre el sentimiento de desiria. ¿Qué tiene eso de Kuki? Ya lo sé. Hablaba del vocabulario, supongo. Solo intentaba decir algo agradable. ¿Eh? ¿En serio te ha costado decir algo positivo? Gracias, pero ha sido de todo menos agradable. Bueno, podría hacerte un par de sugerencias. Si quisiera sugerencias, se las pediría a alguien a quien le hubiese gustado. Y para tu información, sí que ha gustado. A Sayori, por ejemplo. Y también a Peo. Por tanto, soy yo la que te daré encantada algunos consejos. Para empezar... Disculpa. Agradezco tu oferta, pero me ha llevado mucho tiempo crear mi propio estilo. No pienso cambiarlo en un futuro próximo. No sé que me cruce con algo especialmente inspirador. Y por el momento no es el caso. A Peo también le ha gustado mi poema, que lo sepas. Incluso me ha dicho que le ha impresionado. Natsuki se levanta de golpe. Sí, sí, tengo que elegir. Yo ya sé a quién voy a elegir, Neo. ¿Eh? No sabía que tenías tanta cara de impresionar al nuevo, Yuri. ¿Eh? Eso no es... Eso no es lo que pasa. Yuri también se pone de pie. Es que está celosa porque Peo aprecia más mi consejo que los tuyos. ¿Qué? ¿Y tú cómo sabes que no prefieres los míos? ¿Tan creído te lo tienes? Yo... No. Si me lo tuviese tan creído, me esforcería para que todo lo que hiciera quedase rematadamente Kuki. Dice Sayori. Todas peleando por el nuevo. Estos ya se ponen en plan arens. ¿Estáis todos bien? Sí, pues ¿sabes qué? No es a mí a quien le han crecido las tetas por arte de magia en cuanto apareció peo. ¡Oh, Natsuki! Oye, Natsuki. Eso es un poco... ¡Tú no te metas! A la vez. ¡Tú no te metas! ¡Tú no te metas! ¡Tú no te metas! No me gustan las peleas, chicas. De repente las dos se giran hacia mí como si se acabaran de percatar de mi presencia. ¡Peo! Está intentando hacerme quedar como la mala. Sí, puede que se haya metido papel en el baño. Eso no es verdad. Ha empezado ella. Si se diera menos aires y aprendiera de una vez que un estilo de escritura sencillo es mucho más eficaz, no habría pasado nada de esto, para empezar. ¿Qué sentido tiene escribir unos poemas tan rebuscados solo porque sí? Hay que ponérselo fácil al lector para entender el significado, no obligarlo a que se esfuerce para comprenderlo. ¡Ayúdame a explicárselo, peo! Espera. Si en nuestro idioma hay tantas palabras tan profundas y expresivas es por algo. Soy la única manera... Son la única manera de reflejar sentimientos y significados complejos. Natsuki envidiosa por no tener tetas. Si me han metido en medio, ahora voy a tener que elegir. ¿Lenguaje profundo o lenguaje claro y directo? Al evitarlas, además de ponerle límites innecesarios a tu mente, estás desperdiciando su potencial. Tú me entiendes, ¿verdad, peo? ¡Ay! ¡Y bien! Segundo, ¿cómo he acabado metido en esta situación? ¡Ni siquiera sé escribir! Pero es posible que me gane la simpatía de la chica con la que coincida. ¿Con qué tiene que ser? ¡Ayúdame, Sayori! ¡Yuri! No. Guardamos. Pido auxilio. ¡Me rindo, Neo! ¡Me rindo, Sayori! Elige Bananín. ¡Frierenbao! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Con cuál voy a coincidir? ¿Con Natsuki? ¿Con Yuri? ¿O con... Ayúdame, Sayori. Todo el mundo quiere. Ayúdame, Sayori. ¿Natsuki? Si tu objetivo es el final con todas, tendrás que elegir en consecuencia por Ine Place. Natsuki me mira fijamente y se me secan las palabras en la garganta. Así que me vuelvo para mirar a Yuri. ¿Yuri? Pero Yuri tiene una expresión tan indefensa que me siento incapaz de decirle nada. ¡Sayori! Sí, a Sayori le incomodan muchísimo los conflictos. ¿Por qué os peleáis sabiendo de que vuestra amiga se sentirá mal, eh? ¡Pío! Bien. Más más con Sayori. Bien, ayúdame, Sayori. Bien, bien. Pues ese es problema tuyo. Ella no pinta nada en todo esto. Estoy de acuerdo. Es injusto que los sentimientos de los demás se interpongan en nuestro conflicto. A menos que Sayori quiera decirle a Yuri que está siendo una idiota y una estirada. Ella jamás diría eso. Eres tú la que la ha agobiado con tu inmadurez. ¿Perdona? ¿Tú te estás escuchando? Por eso, por eso, por eso a nadie le gusta. Parad. Natsuki y Yuri sois mis amigas. Solo quiero que todo el mundo se lleve bien y... No, perdón. Está casi llorando. Solo quiero que todo el mundo se lleve bien y sea feliz. Mis amigas son gente maravillosa y yo las quiero precisamente por sus diferencias. Los poemas de Natsuki son increíbles porque presan muchos sentimientos con unas pocas palabras. Y los de Yuri también porque dibujan imágenes preciosas en tu cabeza. Todas tenéis mucho talento. Esto con voz de Chiyona en japonés sería insoportable. Pero, ¿por qué estamos discutiendo? Porque, bueno, además, Natsuki es cookie y eso no tiene nada de malo. Y las tetas de Yuri están como siempre. Igual de grandes y preciosas. Sayori. Sayori se pone en pie en actitud de triunfo. Mónica está detrás de ella, totalmente desconcertada. Prepararé un poco de ti. Yuri sale corriendo. Natsuki se sienta con una expresión totalmente en blanco y mira al vacío. Así que por eso Sayori es la vicepresidenta. Porque es diplomática, eh. Pero, ¿por qué llamáis fetichista Neo? ¿Qué ha pasado? Se lo digo a Mónica entre susurro. Ella siente. Sinceramente, yo parezco una buena líder y se me da bien organizar cosas, pero a la gente no se me da igual de bien. Ni siquiera he sido capaz de mediar en la discusión. Como presidenta me da un poco de vergüenza. Sí, no, no te culpo. Yo tampoco he sido capaz de decir nada. Bueno, eso quiere decir que Sayori es alucinante a su manera, ¿verdad? Sí, podría decirse que sí. Es un poco cabeza hueca, pero a veces llega a resultar sospechoso hasta qué punto parece que sabe lo que está haciendo. Entiendo. Cuídala mucho, ¿vale? No soportaría que nadie le hiciera daño. Ya somos dos. Puedes contar conmigo. Mónica me sonríe con dulzura y se me hace un nudo en el estómago. ¿Una persona tan auténtica es la presidenta ideal? Diga lo que diga ella misma. Ojalá tuviéramos ocasión de hablar un poco más a menudo. Vale, compis. Ya va siendo hora de irse. ¿Qué os ha parecido lo de compartir los poemas? Ha sido muy divertido. Pues creo que ha merecido la pena. Ha estado bien, más o menos. ¿Y tú, Peo? ¿Qué me dices? Sí, yo diría... Lo mismo. ¿Pero qué pasa? Voces gruesas mejores. Yo no tengo voz gruesa. Yo hablo como un Mickey Mouse. Qué pena tener una voz tan horrible. Ha estado bien ponerlos en común. Genial. Entonces mañana haremos lo mismo. Y a lo mejor habéis aprendido algo al compartir los poemas con el club. Los siguientes serán aún mejores. Le doy vueltas a una idea. Sí que he descubierto qué tipo de poemas prefiere cada una de las chicas. Con suerte así conseguiré causar mejor impresión a la que más me guste. Haciendo con la cabeza más decidido que nunca. ¡Veo! ¿Volvemos a casa? Sí, vamos. Sí, 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 sí. Sayori me sonríe. La verdad es que hacía tiempo que Sayori y yo no pasábamos tanto tiempo juntos. Y no puedo decir que no lo esté disfrutando. Sí. Ay no, más gente de pulgas, qué horror. Sayori. Sobre lo de antes. ¿A qué te refieres? Ya sabes, lo de Yuri y Natsuki. ¿Suele haber tanta atención en el club? No, 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 no. La verdad es que es la primera vez que las veo discutir así. Te prometo que las dos son maravillosas. No me dirás... No me dirás que las odias, ¿verdad? No, no, claro que no las odio. Solo quería saber tu opinión, nada más. No me extraña que te lleves tan bien con ellas. Uf. ¿Sabes, Peo? Me gusta mucho pasar tiempo contigo en el club. Pero ver que te llevas bien con todas es lo que más feliz me hace. Y creo que a las chicas también les caen muy bien. Pero... Eh... Yo digo, pero... Jejeje. Nos lo vamos a pasar genial todos los días, sí. Ay. Parece que Sayori aún no entiende la situación en la que estoy. Sí, ser amigo de todas está muy bien, pero... ¿Puede haber algo más? Habrá que ver lo que nos depara el futuro. Sayori. No las odia, Peo las quiera todas. Le doy una palmadita en el hombro a Sayori. Lo he dicho más para mí mismo que para ella, pero a veces es más fácil recurrir a Sayori para mis monólogos internos. ¿Qué? Sí. Al lío. Poemita. Poemita. Quiero gustar a Sayori. A Sayori. A Sayori le puede gustar... Kawai. No. Ha saltado la Natsuki. Bueno. O sea, palabras simples. Pereza. Pereza es Sayori. Sí. Terrorífico va a ser Yuri. No, no, no. Voy a poner... Nubarrón. Bien, le gusta Sayori. Uy, pero ¿por qué le gusta Sayori el nubarrón? Dile que debe valerse por sí misma y dejar de crear drama. ¿Ella? Pero si es la menos dramática de todas, Sayori. Es puro amor. Voy a poner roto. ¿Por qué? ¿Por qué? Salta con roto, Sayori. ¿Qué coño pasa? ¿Y rabia? No, rabia va a saltar la rosa. Voy a poner golosina. Anda, pues la rosa también. ¿Doki Doki? Me estoy acamelando a la rosa. Socorro. Voy a poner ratón. La rosa, todo rosa. Cicatrices. Sayori, cicatrices, roto, nubarrón. ¿Qué carajo? Respirar. No, no quiero darle a respirar y que por casualidad salte la morada. No sé, solo quería decir algo. Llegué a la mitad de la trama. Voy a poner pesar. Y salta Sayori. ¿Qué le pasa? Esperanza, bendición, supurante, exiguo. Pirotecnia, auriculares. Voy a poner recuerdo. Es emo. Pero no lo aparenta. Torpe. Risita. Ah, Risita salta la otra. ¡Muerte! ¡No! Sayori. ¿Qué pasa contigo? Oscuridad. ¿Qué pasa, soledad? ¿Qué pasa? ¿Melancolía? No, ha saltado la morada. ¿Depresión? Sayori. ¿Amigos? Sayori. ¿Miedo? ¿Placer? ¿Cementerio? No, va a saltar la morada con cementerio. La rosa, la rosa, la morada. Sayori. ¿Qué significativo? Ah, qué significativo. Que me sé su nombre. Oh, Neo. Neo, Neo. Observadores. Esmo de closet. El closet abierto con una silla adentro. Para ahorcarse. No lo va a hacer, ¿no? Rosa. Desorientación. Nah, ha saltado. Ah, claro. Desorientación es una palabra muy larga. Esto va con la morada. Beso. Inestable. Ah, ha saltado otra vez la morada. Qué horror. Yo no hago spoilers. Así que sí. Es un spoiler. Pasa otro día y llega la hora de ir al club. Inestables son todas. Llevo un par de días sintiéndome un poco más cómodo. Cuando entro en el aula me recibe la misma escena de siempre. Hola, hola, Peo. Sayori. Parece que hoy estás de buen humor. De muy buen humor, además. Sí. Es que no acabo de acostumbrarme a que estés en el club. Ya. Pues qué forma tan fácil de ponerte de buen humor, Sayori. Pero supongo que contigo siempre es todo muy fácil, ¿eh, Sayori? Por cierto. Tengo hambre. ¿Me acompañas a comprar algo para picar? No, no, gracias. ¿Eh? Le han salido hasta dientes con esa presión. Tiene dientes, ¿eh? Eso no es propio de ti. Tengo mis motivos. ¿Y si miramos un momento en tu monedero, Sayori? ¿Eh? ¿A qué viene eso de repente? Ah, no es por nada en especial. Solo quería echar un vistazo. Ah. Con cierto nerviosismo, Sayori saca el monedero. Manipula torpemente el cierre y consigue abrirlo. Le da la vuelta y vuelca su contenido en el pupitre. Solo que en dos monedas pequeñas. Ah, 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 ya. Lo sabía, lo sabía. Eres un libro abierto para mí, Sayori. No es justo. ¿Cómo lo has sabido? Muy fácil. Si hubieras tenido dinero, ¿te habrías comprado algo para picar antes de venir al club? Buitri Yori. Tío, solo quería algo para picar. No tiene dinero. Y pensaba que yo como buen amigo japonés le voy a pagar el almuerzo. Así que o no tienes hambre y solo buscaba excusas para dar un paseo. O pensaba olvidarte a propósito de que te has gastado todo el dinero y darme un buen sablazo. Pero hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Así que solo nos queda una opción. Ah, me rindo. No me hagas sentir culpable. Si te sientes culpable es que te hagas la culpa de algo. Ja, 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 dice Yuri. A Yuri se le escapa una risita de repente. ¿Eh? No me había dado cuenta de que estaba escuchando. Tiene la cara enterrada en su libro, como siempre. Ah, no estaba espiando ni nada. Es por una cosa que he leído en mi libro. Yuri, dile a Peo que me preste dinero. Pero no me metas en tus líos, Sayuri. Además, solo deberías comprar lo que puedas permitirte pagar de forma responsable. Y sinceramente, después de intentar urdir una treta tan burda como esa, tu sufrimiento es un castigo adecuado. Ah, acabo de... Pero viniendo de ti, Sayuri, supongo que todas tenemos un lado siniestro, ¿no? Jeje. Ah, pero ¿qué? Ah, una galleta. Pues sí, es una galleta gigante envuelta en plástico. ¡Guau! Galleta que viene. Ah, galleta. Mi ojo. Sayuri mira a su alrededor. Sayuri mira a su alrededor. Es un milagro. Para mí, por haber recibido mi correctivo. Castigo. Bueno, esta vez te has acercado más. Ah, Natsuki. A tope. La puta ama. Sí, pero mírala, qué impecable está vestida Natsuki, ¿eh? La mejor, la mejor. Todas tienen aquí desabrochadilla la blusa, mal. Y Natsuki aquí como un pincel. Bien abrochada. Todo estupendo. El lazo bien terso. Iba a dártela. Pero te escuché gotorrear sobre los cupcakes. Eso sí, ha merecido la pena ver tu reacción. Natsuki. Pero qué buena eres. Qué contenta estoy. Sayuri abraza la galleta. La rosa pone en el play, la rosa. Natsuki. Impecable. Sin arrugas en el pecho. Caray, cómetela ya. Sayuri quita rápidamente el envoltorio y le da un gran bocado. Como se ve en la galleta, me suscribo al canal de Sayuri. Qué rica no se ha visto. Qué pena. Sin arrugas porque es plana. Chino. Chino. De repente Sayuri se lleva las manos a la boca. Ay, me volvió la lengua. Estás armando demasiado jaleo por una simple galleta. Natsuki prueba un bocado de su propia galleta. Ah, la tuya también tiene muy buena pinta, Natsuki. ¿Puedo probarla? Puff. A caballo regalado no se le mira el diente, eh. Pero la tuya es de chocolate. Sí, ¿por qué crees que te di la otra? Está bien. De todas formas, me alegro de que hayas compartido esta conmigo. Sayuri se levanta de la silla, se pone detrás de Natsuki y la envuelve con sus brazos. Sayuri es la basurita de Natsuki. Bueno. Pero come cosas ricas, la basurita. Está bien. La tira porque es lo que no quiere. O sea, es como Eponino en mi casa. Se dice la rosa, no Natsuki. Y la otra es la morada. Voy a intentar. Diego. Hola, hola. ¿Normalmente juegas juegos de terror? Normalmente ando a caballo entre juegos de terror, entre aventuras gráficas y juegos indie. Esos son los tres géneros principales del canal. Pero sí, estamos con Rasen y Vol. Esta semana. Que sí, que sí. Con la galleta aún en la mano, Natsuki se estira para quitarse a Sayuri de encima. ¡Gay! Muchas gracias por seguirme, Diego. Gracias. No ha salido aquí el follow, pero muchas gracias. Sayuri se agacha de repente y le da un bocado a la galleta de Natsuki. Le ha tirado un bocado a la galleta de chocolate. Yo soy Natsuki. Y esto no lo dejo pasar, eh. ¡Oye! ¿En serio has hecho eso? ¡Has hecho lo que creo que has hecho! Con la boca llena, Sayuri sale corriendo en busca de un lugar seguro. Yuri y yo también nos reímos. Jolín, y a veces eres como una niña pequeña. Mónica, ¿puedes decirle a Sayuri? Sé que este juego es de terror, pero también es erótico. Me equivoco. Por ahora, terror cero, eh. ¿Van a pasar cosas de terror? Llevamos ya dos directos de Doki Doki y todo felicidad, chill, romance, pero erotismo cero y terror cero. Natsuki mira a su alrededor. Mónica no está en el club. ¿Dónde se ha metido Mónica? Buena pregunta. ¿Le ha dicho a alguien que iba a llegar tarde o algo? ¿A mí no? A mí tampoco. Oh, tío, ¿ya empieza el terror? Eh, eso no es propio de ella. Espero que esté bien. Pues claro que está bien, tendrá algo que hacer y ya está. Ya sabes lo popular que es. ¿Eh? ¿No pensarás que tiene un...? No me sorprendería. Es más atractiva que todas las demás juntas. Es verdad. ¿Perdona? La puerta se abre de golpe. Ay, lo siento, lo siento, mucho. Lo terrorífico es la maldición. Sí, todo el que juega a este juego acaba desapareciendo por completo. Es así. Aquí estás. Por ejemplo, Loulogio. ¿O acordáis del señor de la batamanta, Loulogio? También jugó Doki Doki. ¿Qué se sabe a día de hoy de Loulogio? Cree, 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 cree. No era mi intención llegar tarde. Espero no haberos preocupado. ¿Eh? Al final a Mónica le ha importado más el club que su novio, ¿eh? ¿Qué fuerza de voluntad tienes? ¿Novio? ¿Pero de qué narices estás hablando? Mónica me mira perpleja. ¿Cómo es que has llegado tarde? Esto, eh... Es que a última hora tenía estudio libre. Y he perdido la noción del tiempo. ¿Para qué mentir? Eso no tiene ningún sentido. Al menos tendrías que haber oído el timbre. Se me habrá pasado. Como estaba tocando el piano... ¿Piano? ¿Estudio? ¿A qué hay un alien metido en Mónica? ¿El piano? ¿El piano? Mónica no sabía que también se te daba bien... Que también se te daba bien la música. La verdad es que no. He empezado hace poco. Siempre he querido aprender a tocar el piano. Eso mola muchísimo. Tócanos algo, Mónica. Pues... Mónica me mira. Quizá cuando... Mejore. ¡Bien! Estudiaba libremente el piano. Mola. Yo también lo espero con ganas. ¿Ah, sí? En ese caso no pienso decepcionarte, peo. Mónica sonríe. ¡Guau! ¡Diego! Te acaba de regalar Ranito una suscripción. Baile de la sub. Baile de la sub. Sub, sub, sub. Sub, 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 sub. Para Diego. De parte de Ranito. ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Pero qué significa eso? Pues significa que tienes emoticonos personalizados del canal, que casi no te van a salir anuncios en este canal, y que me va a echar una mano en mi economía. Y ahora es del crew, eso, del crew. Sub, sub, sub. Tranquilo, tranquilo. He estado practicando un montón últimamente, y me encantará compartir mis progresos cuando esté lista. Ya, buena suerte, entonces. Gracias. Y bien, no me he perdido nada, ¿no? No, 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 la verdad que no. Decidí callarme a la travesura de Sayori. De todas formas, seguro que Natsuki se lo acaba archivando. Parece que la cosa por fin se ha calmado un poco. Sayori se las ha apañado para comerse su galleta entera. Yuri vuelve a tener la cabeza metida en su libro, y Natsuki ha desaparecido en el armario. ¿Qué? ¿Natsuki? ¿Armario? ¿Por qué? ¡Peo, peo! Esto parecéis vosotros cuando me llamáis. ¡Peo, peo! Sayori viene hacia mí. Voy a ir a por suministros a otra aula. ¿Quieres acompañarme? ¿Suministro? ¿Para qué? A ver, ya sabes que falta un poco para el festival, ¿no? ¡Epo, epo! Sí. Así que tengo que ir a por ceras de colores, rotuladores, pegamento... ¿Tienes todo mi atención, Sayori? Ah, entiendo. Claro, te acompaño. ¡Bien! Volveremos enseguida, Mónica. Ah, ¿te vas con Peo por los suministros? Pero mujer, no hace falta que te molestes. Ya voy yo con él, que no me cuesta nada. ¡Uy, Mónica! ¡Uy, Mónica, Mónica! ¡Jo, pero quería ir yo! Es muy divertido explorar aulas vacías y esas cosas. Vale, vale. Tan solo era una sugerencia. No te olvides de traer también papel para hacer los carteles, ¿vale? Vale, ¿estás listo, Peo? Sí, va. ¿Nunca tienen clase? Antes del club, se supone. Pongamos que ya han pasado ocho horas de clase y eso nunca lo veremos. Sayori y yo salimos de la sala del club. La sigo mientras ella va tatareando. ¿Tatareando o tarareando? ¿Tatareando? Yo diría que es tararear. Y dando saltitos por el pasillo. Hay que ver. Ah, no, ese soy yo. Hay que ver. Me siento como si estuviese llevando a una niña al centro comercial o algo así. En ocasiones Sayori encuentra placer en las cosas más sencillas. Oye, Sayori. ¿Qué se supone que vamos a hacer para el festival? No veis solito cómo se podría hacer un evento literario. Mónica y yo le tenemos todo planeado. Qué fuerte pensar que en un par de años más este tipo de personajes serán nuestras novias. Por la IA se acabaron las relaciones interpersonales. Y me alegro. Yo también me alegro. Siempre hacia el futuro. Siempre hacia el futuro. Que no pasa nada. Maffer es una clasicota. Maffer tiene una relación de carne y hueso, pero... Siempre hacia el futuro. No me digas. Sí. Vamos a hacer un recital de poesía. ¿Un recital? ¿De qué tipo? Bueno, todo el mundo va a salir al escenario por turnos y tendrá que recitar sus poemas favoritos. Ah. ¿Eso suena un tanto aburrido? Veo. No lo está viendo desde el prisma adecuado. No se trata solo de leer poemas, se trata de recitar los consentimientos. Comandante, prefieres a la soledad que una novia artificial. O sea, que leer los versos del poema en plan... Entre mis pies, la última flor de la existencia reclama mi atención. Retuerzo el tallo liberándolo de sus férreas raíces. Mis dedos se deleitan de ese último momento de júbilo y satisfacción. ¿Pero con qué fin habré recurrido a esta diversión? Ahora miro con premura en todas direcciones y aquel campo antaño próspero que acaparaba mi atención es ahora un páramo carente de pasiones. Así, ¿ves? Sayori. No sé cómo decir esto. No descarto que sea cosa mía, pero me resulta imposible tomarte en serio cuando hablas así. Tener waifu juzbando ficticio está bien, pero tampoco hay que ser un perturbado anti-humanos. Digamos que todo es respetable mientras no se haga daño a nadie. Ni se retenga a alguien, eso pues contra su voluntad, ¿no? Porque hay gente que dice, pues tú vas a ser mi novia. Y la novia no quiere serlo, pero es secuestrada y esas cosas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ranito? ¿Qué? ¿Serás borde? Me estoy esforzando un montonazo, ¿vale? Sí, 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 eso lo sé. Lo que quería decir es que un contraste un tanto inesperado con tu habitual carácter adorable. ¡Ay, qué vergüenza! No digas eso. Supongo que eso significa que estoy haciendo un buen trabajo. Sí, supongo que sí. ¡Qué nervios! El festival va a ser muy divertido. Sayori se vuelve a dar la vuelta en el pasillo. ¡Eh, peor! Este aura está vacía. Empecemos la misión. ¿Misión? Hacía mucho que no pasaba tiempo con Sayori. Aunque parece que no ha cambiado ni un ápice. Sigue siendo un ser de luz que transmite vibraciones de felicidad a todo el mundo a su alrededor. Estoy recordando su poema. Para mí se trata de una sensación nostálgica. Con el paso de los años fui encerrándome cada vez más en mi habitación. Es por eso que vivir aventuras con Sayori me genera unos sentimientos que había olvidado que tenía. Entramos en el aula. Sayori va directo al armario y yo la sigo. Veamos que tenemos aquí ceras. Sayori saca una caja llena de ceras del estante. ¡Hala! Son de la mejor marca. Aunque están un poco sucias. Sayori se pone a sacar varias ceras de la caja y a leer los nombres de los colores. Rojo. Verde. Vale, una menos. No te distraigas. Aún tenemos que encontrar... Espera, que estoy buscando mi color favorito. Vale, vale. Al menos apártate para que pueda buscar un papel. Van al armario y obtienen ceras. ¡Ay! Se me ha caído una sin querer. Que se le ha caído una cera. No va a haber culo en pompa, ¿no? ¡Ay! No, no. Es Sayori. ¡Ay! Sayori se agacha y se golpea la frente contra el estante. No va a haber culo en pompa, no. Tenemos un golpetazo en la cabeza. Se cae al suelo y las ceras se desperdigan por su regazo. ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Mi frente! Sayori tiene las manos apoyadas en la frente. ¡Ay! Sayori. Esto es típico de tía, que sí. Venga, deja que le eche un vistazo. Como Sayori está sentada en el suelo, la cojo desde la muñeca para tirar de ella y sacarla del armario. A ver, quita las manos, Sayori. Es que me duele. Venga, será solo un momento. ¡Oh, no! ¡No! 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 Lentamente, Sayori saca las manos de la frente. ¡Hala! Tío. Le aparto el pelo de la frente con cuidado. ¡Au! Lo siento. Tiene una gran marca roja en el centro de la frente. ¡Me hace robo a la cera! Cera, ¿cómo era la marca de esta buena? ¿Castel? ¿Es una Castel? Parece que también le está saliendo un chichón. Tranqui, eh, pues no se ven las bragas. ¡Jo, tío! Parece que se va a hinchar, eh. Voy a ver si te consigo un poco de hielo. ¡Eso, Marley! ¿Y el Castel de dónde me lo saco? Había algo, Castel. Si, era Celan Marley. Yo la he tenido. Marley, Marley. No Marley. ¿De dónde podría sacar hielo a estas horas? Bueno, supongo que una bebida fría podría valer. No hace falta, no pasa nada. No me importa parecer un unicornio. A pesar de sus gestos de dolor, Sayori sigue siendo capaz de bromear. ¿Pero qué dices? Os vuelvo ahora mismo, ¿vale? Vale. Le doy una palmadita a Sayori en el hombro y salgo corriendo al pasillo. ¡Faber, Castel! ¡Los colores que yo uso! Pero yo he tenido ceras Marley. Entonces, Faber, Castel son colores. Apenas me entero que las ceras son las crayolas. Sí, aquí se llaman ceras. ¿Qué debería coger? Bueno, lo cierto es que da igual. Ya que se va a usar como hielo, más que como bebida. No obstante, sé que a Sayori le gusta el zumo de manzana. Así que compraré eso. Apenas un instante después, me dirijo de nuevo al aula en la que dejé a Sayori. Sigue igual. La música ha cambiado. Tiene una mano en la frente y con la otra, vuelve a meter torpemente la cera en su caja. Al menos ya estaban desordenadas antes de que las tirase. Toma, Sayori. Le doy a Sayori la botella de zumo de manzana. Es agradable, está fresquito. Sayori le quita la tapa y empieza a beber. Sayori, 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 ¿qué estás haciendo? Que te lo he traído para el chichón. Ah, perdona, me había olvidado. Tan fuerte ha sido el golpe que te ha dado en la cabeza. Sayori se apoya a la botella contra el chichón de la cabeza. Ay, escuece. Aguanta un poco. Pronto te encontrarás mejor. Parece que ya ha recogido casi toda la cera. Muy bien. Oye, Peo. ¿Esto no te recuerda a cuando éramos unos críos? ¿A qué te refieres? Ya sabes, a cuando nos pasábamos el día jugando en la calle, me pasaba la vida intentando seguirte el ritmo. A veces no te enterabas de nada. Por ejemplo, solía quedarme atrás o tener problemas para escalar a las cosas a las que te subías. Y de vez en cuando me hacía daño al intentar hacer cosas que no era capaz de hacer. Me caía y me hacía heridas o me salían chichones. Y me ponía a llorar a grito pelado. Y tú venías corriendo a toda pastilla. Te esforzabas un montón en intentar que dejase de llorar. Era como si te culpases a ti mismo y tuviese miedo de meterte en un lío si alguien se enteraba. Aunque no era culpa tuya en ningún momento, ¿sabes? ¿En serio hacía eso? Sí, ¿no te acuerdas? Ahora que lo pienso, creo que sí, recuerdo algo. Supongo que siempre me enfrascaba tanto en mi juego que no te hacía el caso suficiente. Así que en cierto modo sí, sí que era culpa mía. Igual que en esta ocasión. Si no me apresurase en sacarte del armario no te hubiese golpeado la cabeza. ¿La silla sabe algo? Chino, chino, de verdad. ¿Pero no será que de verdad se va a ahorcar en el armario y sabe algo? Veo. Me da que no eres consciente de ello, pero estás siempre preocupándote por los demás. Ya, me estoy poniendo nerviosita. Incluso después de tanto tiempo, aquí estás, vienes corriendo a ayudarme, aunque sea todo culpa mía por patosa. Eres adorable, a más no poder. No digas eso. Tampoco es que haga esta clase de cosas constantemente. Supongo que contigo me sale natural. Te trato así sin darme cuenta. Supongo que eso es lo que pasa cuando llevas tanto tiempo de amistad con una persona. ¿En serio? Quizá tengas razón. Veo. Me alegro de que nada haya cambiado entre nosotros. ¿Crees que será así de siempre? ¿Siempre? Si te digo la verdad, es imposible saber dónde acabaremos yendo a la universidad ni a dónde vamos luego. Así que no creo que sea buena idea hacer promesas. Pero, desde luego, yo espero que sí. Se fugarse con Silla cuando se haga famosa con sus poemas. ¿Se fugarse? No te imagino cambiando tu forma de ser, así que tengo la esperanza de que siga todo igual. Se fugará. Fugarse. Qué contenta estoy. Sayori tiene una expresión rara en los ojos, ¿no? No, no. Pero Sayori, ¿qué te pasa? Permanecemos en silencio durante unos instantes. Es tan torpe y tonta y na de base que cuando la veo tan concentrada como ahora, tan solo quiero evitar molestarla. Neo ya se grichea. En fin, deberíamos volver. No quiero que Mónica se preocupe y tal. Buena suerte con eso. A ver cómo evitas que te vea la frente. Bueno, si lo escondo con el flequillo... Ya está, ya no hay chichón. Sayori se pone en pie de un saldo. Ah, se vuelve a llevar las manos a la frente. No te levantes tan rápido después del golpe que te has dado. Supongo que ya es tarde. ¿Otra vez cambio de música? Venga, volvamos. Es muy diferente ahora. Sayori sale del aula y yo la sigo. Sayori juega con el flequillo para intentar tapar el chichón, pero sin mucho éxito. No tardamos mucho en estar de nuevo en la sala del club. Ah, habéis vuelto. Vamos a guardar, que hace mucho que nos guardamos. Sí. Llegáis justo a tiempo. Estaba a punto de decir que era hora de compartir nuestros poemas. Uy, Sayori, tu frente. Está bien, no te preocupes. Estaba jugando con las ceras y me golpeé la frente contra el estante. Bueno, cambiando de tema. ¿Encontrasteis todo lo que necesitábamos? Sí, lo tengo justo. ¿Qué? Sayori empieza a mirar frenéticamente a su alrededor. ¡Ay, me he dejado las cosas! Tranquila, Sayori. Lo tengo todo por aquí. Y también he encontrado el papel para los carteles. Parece que al final has hecho tú todo el trabajo, peo. Bueno, es que Sayori no fui capaz de encontrar la forma de excusar a Sayori. Hice que fuese toda una aventura. Sí, sí, eso mismo. Vale, vale. En tu caso, buen trabajo. Me pondré con los carteles esta misma noche. Yo también. Vale, compis. ¿Estáis listas para compartir vuestros poemas? Supongo que debería ir a por el mío. Vuelvo a mi sitio tras asegurarme de que la caja de ceras está bien cerrada. ¿A quién le enseño mi poema primero? A... A la rosa. Bueno, no es peor que el último que escribiste. Pero tampoco puedo decir que sea mejor. Menos mal. ¿Menos mal el qué? Esto bueno, mientras no sea un desastre, me doy por contento. Y algo me dice que eres la más crítica de todas. Oye, ¿por qué piensas que...? Espera, igual eran cumplidos. Me alegra saber que alguien reconoce mi experiencia. Lo dicho, sigue practicando y puede que algún día seas tan bueno como yo. Esto... Algo me dice que Natsuki no me ha entendido bien. Ahora que lo pienso, me recuerda un poco al poema de ayer... Ah, eso lo dice ella. Me recuerda un poco al poema de ayer de Sayori. ¿Tú crees? Sí. Supongo que se debe a que después de tantos años de amistad ya pensáis igual y todo. Sí, es de personalidad fuerte. Natsuki. Ah, ahora resulta que Sayori tiene un tipo. A ver, no tengo ni idea, la verdad, pero claro, ¿qué hace a alguien tan adorable como ella pasando tanto tiempo con alguien como tú? Es como si estuviese cargando con un peso muerto. Tampoco hacía falta ponerlo así. Piénsalo de esta manera. De no ser por mí, seguramente volaría como un globo de helio. Se podría decir que cuidamos todos de todos, cada cual a su manera. Lo que tú digas, pero sigue sin entrarme en la cabeza. Cierto, que se supone que tengo que enseñarte mi poema. Toma. A Amy le gustan las arañas. Y me llevó con la enfermera. Intenté que no me tocara. Le gustan las arañas. Seguro que sus manos son asquerosas. Por eso, no soy su amiga. Amy tiene muchos amigos. Siempre la veo hablando con gente. Seguro que habla de las arañas. Y si a sus amigas también le empiezan a gustar las arañas. Por eso, no soy su amiga. Da igual que tenga otras aficiones. Da igual que sea un secreto. Da igual que no haga daño a nadie. Es asqueroso. Asqueroso. Es asqueroso. El mundo estaría mejor sin la gente que adora las arañas. Se lo pienso decir a todo el mundo. Le doy un 10 de 10. Ni tan mal, ¿eh? Mi poema asqueroso. Pobre hombre araña. Es bastante más largo que el de ayer, Natsuki. Es que el de ayer era demasiado corto. Tan solo estaba calentando. Espero que no pensase que eso era lo mejor de lo que soy capaz, ¿eh? No, no. Claro que no. En todo caso, el mensaje es bastante directo en este poema. Dudo que sea necesario explicarlo. A veces puedes explicar temas complejos con analogías bastante sencillas. Y eso es muy útil para que la gente sea consciente de lo estúpida que está siendo. En plan, todo el mundo estaría de acuerdo en que la protagonista de este poema es una estúpida ignorante. Ah. ¿Conoces a alguien así? Pues claro, es lo que piensa todo el mundo sobre mí. Entonces, ¿tú eres Amy? Eso da igual. Podría ser sobre cualquier cosa. Lo escribí para que cualquiera pueda identificarse con él. Enseñaselo a la araña a ver qué opina. Y al comandante le gusta el hombre araña, pero le da miedo la araña. Eso es porque tienen ocho patas. Algo que te dé miedo que la gente descubra por si se ríen de ti o se les cae la imagen que tengan de ti. La gente que hace eso es estúpida. ¿Qué más da lo que le guste a una persona mientras no le haga daño a nadie y sean felices? Creo que la gente tiene que respetar a los demás por mucho que tengan gustos un tanto raritos. Sí. ¿Quién es toda la razón del mundo? Tío Ben, recordarás. Al menos me identifico con lo que dices. Y seguro que mucha gente también lo hará. Por algo es lo que mejor se me da. No me gusta ponerme a escribir hasta tener un buen mensaje que transmitir. Es decir, transmitir emociones es importante, pero yo no quiero que la gente se limite a sentir. Quiero que piensen. No lo olvides. Mañana voy a escribir otro poema maravilloso, ya lo verás. Ahora quiero... Calma, Yuri. Veamos qué has escrito hoy. Sayori. No, Sayori al final. Buen trabajo, Peor. Se va anotando ya mejor ya en tus dotes de escritura. ¿En serio? Gracias, Yuri. Significa mucho viniendo de ti. ¿Eh? No ha sido nada. Es un placer ayudar a los colegas escritores a buscar su inspiración. A buscar su inspiración. Sé que acabas de empezar, así que no te preocupes demasiado si parece que te cuesta conseguir el poema perfecto. No tengas miedo de ser un poco más osado. Las metáforas pueden conseguir grandes cosas. No creas que tienes que estrucarte el cerebro como si fueran unos engranajes. ¡Creepy! Me desperté con el stream de YouTube terminado. Oh, ¿pero se ha podido reproducir? Porque lo he puesto en privado, ¿eh? Deja que tu mente vague por tus sentimientos. Escribe las cosas que ves y oyes. Es una forma de ayudar al lector a adentrarse en tu mente. Es un ejercicio muy íntimo. Entiendo. Sin duda es una técnica interesante. Gracias por compartirla conmigo. Tengo esto. Bueno, tengo un ejemplo por si quieres leerlo. No, cuando termina no se puede reproducir. Espera, privado. Ahora, ¿qué dijiste? Ve, peo. Fue flojo. Sin flow. No quiero que eso se quede ahí. Que la gente piense que soy así. De apagada. Y insustancial. Soy mucho más que eso. Por supuesto. Este es el poema que has escrito para hoy. O sea, este es el poema. Yuri Asiente me da el poema. No, 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 no es tan largo. El mapache. Sucedió por la noche mientras cantaba. Pan. Mientras cortaba pan. Para comerme un bocadillo a escondidas. Eso nos da información, ¿eh? De cosas. Me llamó la atención un mapache escurridizo bajo mi ventana. Fue creo la primera vez que observé mis tendencias de persona peculiar. Le di pan al mapache. Mi subconsciente sabía lo que iba a ocurrir. Si alimentas a un mapache, siempre vuelve a por más. La belleza seductora del cuchillo era el síntoma. El pan, mi hambrienta curiosidad. El mapache, una pulsión. La luna cambia de fase y en mi cuchillo se refleja mucho más luz. La misma luz que brilla en los ojos de mi amigo el mapache. Corto el pan. Está blandito y delicioso. Por dos creepy, por suerte tenemos a Epo para que nos lea. Yo también batallo a leer en cursiva. Yo leo, yo leo. El mapache se emociona. O quizá proyecto mis emociones en el animal satisfecho. El mapache ha decidido seguirme. Podría decirse que nos hemos acostumbrado a nuestra mutua compañía. El mapache viene más a menudo y más hambriento. Siempre tengo listo el pan. Cada vez que sujeto el cuchillo el mapache muestra su emoción. Una descarga de adrenalina. El condicionamiento clásico de Pavlov. El condicionamiento clásico de Pavlov. Corto el pan y vuelvo a comer. Qué bonito. Entonces me ha encantado este... El pan, mi hambrienta curiosidad. No, cuchillo, síntoma. Pan, curiosidad. Mapache, pulsión. Me ha gustado. Me gustan los mapaches. Tengo una camiseta de mapache. Pan de sándwich. Chil. Con este me he entregado a arriesgar un poco más que con el de ayer. Sí, se nota. Es mucho más metafórico. No sé si es cosa mía, pero me cuesta llegar a entender el significado de este poema. ¿Pues sexo? ¿De qué va a hablar? ¿Pues de sexo? Correcto. Este ya se aproxima un poco más a mi estilo de escritura preferido. ¿De muerte? Resident Evil. Mapache, sí. Uso este poema como el dienso para expresar un imaginario muy vivo e intentar transmitir emociones a través de él. Sí, pero si me lo tomo al pie de la letra, soy incapaz de visualizar su supuesto significado oculto. Bueno, creo que es algo con lo que cada persona se puede ver representado a su manera. Quería expresar cómo me siento cuando disfruto de mis aficiones menos habituales. El sexo bien hecho es muerte. De eso habla el poema. Me refiero a ese tipo de cosas que por lo general me guardo para mí. Así que me gusta escribir sobre ella de vez en cuando. ¡Qué curioso! ¿Es porque tú estabas en clases extraescolares o en grupos escolares? Sí, pero no son igual que aquí. Son, tú vas a clases, luego te vas a tu casa a comer y haces tu vida. Y ya si eso a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde te vas a alguna clase de algo a lo que esté apuntado. Yo he hecho muchas cosas diferentes. Tú di, ¿has hecho esto? Y seguramente sí. ¿Has hecho esto? Sí. Sí a todo. En pocas cosas mantuve el interés, pero picoteé un poco de todo. En Japón no haces tu vida. Es eso. ¿Algo sobre alguien a quien ridiculizaban por intereses extraños? ¿Eh? ¿En serio? Sí, me está preguntando por el poema de Natsuki. Yo he hecho arte y cerámica. Mira, cerámica yo no. Decía algo en plan que da igual lo que te guste o te deje de gustar, siempre y cuando no le hagas daño a nadie. Pues sí, tienes razón. Es decir, ¿de verdad se siente así? Eso parece. Yo diría que tenéis eso en común. Eso es interesante. Personalmente me tenía pinta de ser la clase de persona que se burlaría de mis aficiones. Pero supongo que he cometido un error al juzgarla, ¿no? No le digas que te he dicho eso. Tranquila, no tengo motivo alguno para hacerlo. Vale. En fin, gracias por compartirlo conmigo. No en vano de no haber aprendido a abrazar a mis propias rarezas, lo más probable es que me odiase a mí misma. Es cierto. En eso... Casi que concuerdo un poco. Creo que estoy empezando a divagar un poco de más. Pero me alegro de que sepas escucharme también. Pero desde lo positivo. Ah, no, que chino triste por lo que opina Mimo. Sí. Pues le toca a Sayori. Le va a encantar. ¿Morada divagando? No. ¡Peo! Me encantan tus poemas. Me parece increíble que me hayas estado ocultando estas maravillas. ¿Qué? No te he estado ocultando nada. Pero... Tus poemas son tan buenos. Tanto el de ayer como el de hoy. No me creo que esta sea la primera vez que escribes. Pero bueno. Me da que eres la única con esa opinión, así que... ¿Eh? Ni de coña. Ni siquiera Natsuki. Bueno, me da que Natsuki es la menos probable que admita que le gusta algo. Pero me parece que esa no es la cuestión. ¿Qué quieres decir? Bueno. Supongo que será mejor que te seas sincero, Natsuki. Ah, Sayori. Perdón. Resulta mucho más fácil escribir poemas cuando lo hago pensando en ti. ¿Eh? ¿Qué? Deja de pensar cosas raras, pedazo de idiota. Me refiero a que eres una persona muy... Expresiva, supongo. ¿Cómo voy a escribir poemas sobre mi absurda vida? No obstante, tú haces que todo en tu vida sea como una aventura. Hasta las pequeñas cosas. ¿Cómo cocinar? No, no hablemos de eso. Así que eso. Supongo que lo que intento decir es que puedo sentir más cosas a través de ti que a través de mí mismo. Tenemos esa clase de conexión extraña. La culpa es tuya por entrometerte en mi vida constantemente. ¿Eh? No sé si te sigo. Ay, nunca entiendo las cosas que intento explicar, ¿eh, Sayori? Le doy una palmadita en la cabeza. Ay, que no soy una niña pequeña. ¿Estás segura, Sayori? Podría ser. Sayori empieza a juguetear con el lápiz entre las manos. Oye, Peo. ¿Me darás tu poema? Me gustaría quedármelo. ¿Por qué? Porque, bueno, es la primera vez que escribes algo para mí. Sayori, no has entendido nada. No lo escribí para ti. Jeje. Ay. ¿Me estás escuchando? Bueno, no importa. Te lo daré cuando nos vayamos a casa. Ay, ¿en serio? Crack. ¿Crack qué? ¡Ah! He roto el lápiz. Ah. Pues tengo que romper el lápiz para emularlo. No, era broma. Con suma rapidez, Sayori se agacha para recoger el trozo que se le cayó. No obstante, no presta atención a su alrededor y choca contra mí. Me perdona. No pasa nada. Deja, ya te lo recojo yo. Me agacha para recoger el lápiz roto. A Sayori le timbra las rodillas y se agarra el pupitre que tiene al lado para apoyarse. No sé qué me pasa hoy, que estoy un poco torpe. Sentémonos, Sayori. Sí. Agarro el brazo de Sayori y le ayudo a sentarse en el pupitre. En fin, aún no he leído tu poema. Ah. Lo siento, no me acordaba, aunque no es tan bueno como el tuyo. Nah, no te preocupes. Seguro que me gustará. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué? Botellas. Me levanto la tapa de los sesos como si fuera un bote de galletas. Es el lugar secreto donde guardo mis sueños. Pequeños fragmentos de ilusión. Todos juntos, como una camada de gatitos. Gatitos. Meto el pulgar y el índice y saco uno. Siento un cálido hormigueo, pero no hay tiempo que perder. Lo guardo en una botella para que esté a salvo y pongo la botella en la estantería con todas las demás. Pensamientos alegres, 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 guardados en botellas en fila. Guau, es bonito lo que dice. Gracias a mi colección hago muchas amigas. Cada botella es una luz con la que arreglar las cosas. A veces mis amigas se sienten mal. Con una botella lo arreglo todo. Noche tras noche, más sueños, una amiga tras otra, más botellas. Mis dedos se adentran cada vez más, como explorando una oscura caverna, descubriendo los secretos que se ocultan en cada rincón y recoveco. Cavando y escarbando, raspando y raspando. Soplo el polvo de los tapones de mis botellas. No parece que pase el tiempo. A mi estantería vacía le vendría bien algo más. Mis amigas miran a través de mi puerta cerrada. Bueno, piensa lo que hubiera ocurrido si el juego se llamase Doki Doki Puzzle Club. Que habría que hacer mucho puzzle. Sí, toca leer literatura. Guarda galleta en su seso. Por esto ya no he jugado este tipo de juegos. Mucha lectura. Ah, por eso el comandante no ha jugado. Después de que me pasé la Gata Knife, no fui el mismo. Mucha lectura me agotó. Doki Doki Puzzle Club. Soplo el polvo. No parece que pase el tiempo. Mis amigas miran a través de mi puerta cerrada. Por fin he terminado. Abro y entran mis amigas. Entran con mucha prisa. Tanto necesitan mis botellas. Las bajo de la estantería. Una tras otra. Se las doy a todas mis amigas. Todas mis botellas. Pero cada vez que suelto una se cae y se rompe a mis pies. Pensamientos alegres, alegres, alegres. En fragmentos esparcidos por el suelo. Se suponía que eran para mis amigas. Mis amigas que no sonríen. Solo gritan y suplican algo. Pero lo único que oigo es un eco, 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 eco. Dentro de mi cabeza. Quiero ir. Me he imaginado que estoy en un bar de esos con escenario. Y eso. Y luego la gente aplaude así. Donde uno de esos poemas sea mucho más largo le pedirá a Neo que lo lea por ella. Lo haré. Pero, 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 ¿qué cojo? Sayori. ¿De verdad has escrito esto? Es un poema, no un monólogo. Pero Neo, en eso que digo yo... No. Tú estás pensando en el típico bar de la comedia. No. Yo he visto muchas series americanas. Unos barecitos que tienen. Con un escenario de temática libre. Y tú vas ahí a hacer lo que quieras. Y la mayoría de la gente lo que hace es decir poema. Chorrada. Y se pone... Bla, 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 bla. Y la gente toma café y dice... Oh, sí, sí, cool. Yo me retiro. Maffel, buenas noches. Nosotros ya prontito, cuando lea el poema de Mónica... Y vea que... Que, que, bueno. Buenas noches. A descansar. Pues claro. ¿Acaso no te dije ayer que iba a escribir el mejor poema de la historia? Sí, pero a ver, no me esperaba que pariese algo como esto. A Neo no le convence el sitio. Aprendí muchísimo de Mónica. Además, últimamente me he esforzado mucho en abrazar mis sentimientos. Sí, se nota. Da hasta cierto mal rollo. ¿Mal rollo? A ver, no sé exactamente esa la palabra para definirlo. Puede que sea, porque estoy muy acostumbrado a verte como una chica jovial y alegre. En fin, da igual. Creo que le estoy dando demasiada vuelta. Bye, Má. Buenas noches. A mí mí. El asunto es que te quedó genial, así que puedes estar más que orgullosa de... Ay, gracias. Me siento como... Me siento como si hubiese nacido para expresarme así. Yo creo que incluso me ayuda a entender un poco mejor mis propios sentimientos. Escribir es algo mágico. Vaya, sí que le pone mucha pasión a esto, ¿eh? Espero que siga por ese camino. Sí, me encanta escribir. Voy a escribir hasta el día de mi muerte. No, el juego está dando muchas pistas horribles. El juego está dando muchas pistas horribles. No me gusta por dónde va esto. Va a escribir hasta mañana, ¿no? Básicamente. Tampoco te vengas tan arriba. Es un decir, veo. Sayori siempre tuvo el extraño hábito de obsesionarse con algo y de dejarlo de lado en menos de una semana. Sí. Me pregunto si eso será uno de los... De esos casos. No obstante de reconocer que me cuesta ser pesimista al ver la pasión que transmite con los ojos. Pero se los tiene cerrados. ¿Está así? Bueno. Aquí le enseño mi poema a Mónica. Hola de nuevo, Peo. ¿Qué tal van tus poemas? Bien, supongo. Me vale. Mientras no vayan mal. Me alegra que te lo estés tomando en serio. Igual escribes una obra maestra. Voy a escribir hasta el día de mi ARRRRG Plock. Me encanta. ¿Pero morirá por torpeza? ¿Se va a tropezar mortalmente o algo así? No. O... Coicidio. No te hagas ilusiones. No voy a escribir una obra maestra. Nunca se sabe. ¿Te apetece compartir lo que has escrito hoy? Claro, toma. Le doy mi poema a Mónica. Muy bien. Es bastante bueno. Hace que piensa en Sayori igual que aquel otro que escribiste. Casualidad. No es que me haya esforzado ni nada de eso. No es que haya querido que desaltito la Sayori Chibi. Sois como el dúo dinámico. Igual es exagerar un poco. Sí, seguramente. Pero es cierto. Es que ya son muchas chicas. Vamos a ver. Es cierto que pasa mucho tiempo con ella. Tampoco es que te culpe por ser un poco tímido. No soy tímido. Ah, estoy de broma. Sé que lleva algo de tiempo hacerse amigo de todo el mundo. Sí, comandante. Yo tampoco quiero morir así. Sin embargo, Bijuri y Natsuki son gente súper interesante. Así que puedes pasar tiempo con ellas. Con toda la tranquilidad del mundo, ¿eh? Y también puedes hablar conmigo de vez en cuando. No te pareceré inaccesible ni nada de eso, ¿no? ¿Qué? No, no. Para nada. Es solo que todavía me estoy acostumbrando a estar aquí nada más. Ya. Perdonar si he hecho que te sientas presionado o algo. No pretendía que te sintieras así. No pasa nada, tranquila. Dame tu poema ya, Mónica. En fin, ¿te apetece leer mi poema? Sí, venga. Ay, me gusta como me ha quedado. Espero que a ti también. Qué verdad. Te echemos de un ojo. Ah, de corto. Bien, que... Sálvame. Los colores no paran. Colores brillantes y hermosos. Luminosos. Expansivos. Penetrantes. Rojo. Verde. Azul. Una cacofonía infinita de ruido. Absurdo. El ruido no para. Ondas de sonido violentas e insoportables. Chillonas, chirriantes, penetrantes. Seno, coseno, tangente. Como un trozo de pizarra en un tocadiscos. Como un vinilo en la masa de una pizza. Un poema infinito y sin sentido. Cárgame. Me ha parecido maravilloso. Mónica, poema, corto, bien. Es aún más abstracto que tu último poema, ¿no? Lo, Luiseno, coseno, tangente. Le faltó con tangente. Mónica te quiere mucho. Es solo que se puede interpretar por su poema. Supongo que es mi forma de escribir. Lo lamento si te he incomodado. No, no he dicho eso en ningún momento. Supongo que simplemente es algo que nunca antes había visto. Me gusta jugar con el espacio en el papel. Elegir dónde y cómo colocar las palabras puede ser algo que cambie drásticamente el espíritu del poema. Es casi magia. Estoy a... Os juro. Os juro que estoy aprendiendo. Con el juego. Estoy aprendiendo literatura. Literatura buena. Al escribir versos muy cortos es como si estuviesen intentando hacerse oír por encima del ruido. Entiendo. Aunque aún así me cuesta discernir de qué trata. Deja el doblaje y se cambia los poemas. A veces preguntar de qué trata un poema no es la pregunta correcta. Un poema puede ser tan abstracto como una expresión física o un sentimiento. O una conversación con el lector. Desde ese punto de vista no todos los poemas van sobre algo. En fin, aquí va el consejo poemil del día. Atento, ¿vale? Apuntamos. Apuntamos. A veces te tendrás que enfrentar a decisiones difíciles. Cuando te pase eso recuerda guardar la partida. ¡Ah! El consejo poemil. Buenísimo, buenísimo. Mentos. Consejo poemil, mentos. Consejo poemil. Consejo poemil, mentos. Lo recordaré para mis próximos poemas. Mentos. Aquí mento, aquí. De los cuatro monas del juego, Mentos es el más lindo. De las cuatro monas del juego. Es el más lindo, mento. Y me puedo poner su rabo de bigote. Ya, se va. Nunca se sabe cuándo podrás cambiar de opinión. O cuándo podría pasar algo inesperado. ¿Qué? Esto cuenta como consejo de escritura. Mónica te enseña. Mónica entretiene. Y ella te dice contenta hasta el día siguiente. ¡Eh! Poema, Neo. Me gusta, me gusta. No sé ni de qué estoy hablando. Ese es mi consejo de hoy. Gracias por escucharme. Vale, compis. Ya hemos acabado de compartir los poemas, ¿no? Hay un tema más que me gustaría comentaros. Os importaría sentaros en primera fila. ¿Te refieres al festival? Bueno, más o menos. ¿En serio tenemos que hacer algo para el festival? Apenas queda tiempo para preparar nada decente. En lugar de miembros, lo único que conseguiremos será hacer el ridículo. A mí también me preocupa. No se me da bien trabajar deprisa y corriendo. No os comáis la cabeza. Gran poemaneo. A Mónica le gusta. Haremos algo sencillo. Solo necesitaremos algunos elementos decorativos. Sayori ha estado trabajando en los carteles y yo he diseñado unos folletos que podemos repartir durante el evento. Vale, todo eso está muy bien. Pero no nos han dicho de qué vamos a hacer en realidad durante el evento. ¡Ah! Neo ha plagiado, ¿eh? Muy mal. Perdona, creí que ya os lo había dicho. Vamos a preparar una receta. Perdón. Ya lo iba a colar. ¿Un recital? Un re... Esto... Mónica... Sí, vamos a preparar un recital de poesía. Cada miembro del club elegirá un poema que recitará durante el evento. Pero lo mejor es que también podrá unirse cualquiera y recitar sus propios poemas. Sayori lo está poniendo todo en los carteles por si alguien quiere prepararse con tiempo. Sayori, que estaba colocando un cartel, lo levanta para que lo veamos. Mañana no voy a tener voz. Lo noto. ¿Me estás tomando el pelo, Mónica? No habrás estado colgando ya esos carteles, ¿verdad? Bueno, sí. ¿De verdad os parece tan mala idea? Bueno, no. No es una mala idea. Pero no me apunté al club para esto. Ni a un millón de años pienso actuar delante de un grupo de gente. Estoy con Natsuki. Jamás en mi vida podría hacer una cosa así. Solo de pensarlo, Yuri le entra al pánico y niega enérgicamente con la cabeza. Minimo, hay que llegar al recital hoy. ¿Se va a llegar al recital, Neo? ¿En mañana ya? Bueno, sí, lo podemos dejar en el recital. Chicas. No, Sayori. Entiendo su postura. Recuerda que Yuri y Natsuki nunca habían compartido sus poemas con nadie hasta hace un par de días. Es mucho pedir que lo reciban en público delante de un montón de gente. Supongo que no había caído en eso. Así que lo siento. Pero de todas formas, creo que debemos esforzarnos al máximo. Somos las únicas responsables del destino del club. Si empezamos nosotras y lo hacemos bien, los demás se sentirán inspirados y nos invitarán. Y cuanta más gente actúe, más fácil será mostrar a todo el mundo las virtudes de la literatura. Sí, todo esto va a expresar tus sentimientos, intimar con tu yo interior, buscar nuevos horizontes y pasarlo bien. Es verdad, y por todos esos motivos estamos hoy en el club. ¿No queréis compartir todo eso con los demás? ¿Inspirarlos para que sientan las mismas emociones que os trajeron aquí? Estoy segura de que sí y seguro que hablo por todo el club. Si lo único que hay que hacer es plantearse ahí... Perdón. ¿Plantarse ahí dos minutos a recitar un poema? Sé que podéis hacerlo. Natsuki y Yuri no dicen nada. Sayori parece preocupada. Supongo que no me han dejado alternativa. Estoy de acuerdo. Creo que no es mucho pedir. Sayori y Mónica se han estado esforzando mucho para conseguir que la gente se apunte. Lo mínimo que podemos hacer es ayudarlas un poco. Bueno, a lo mejor, pero... Parece que a Natsuki no le quedan argumentos en contra. Sí, creo que voy guardando de vez en cuando. Vale, vale, está bien. Supongo que tendré que superar mis miedos. ¡Genial! Gracias, Natsuki. ¿Y tú qué dices, Yuri? Yuri observa abatida las miradas expectantes del resto del club. Ay, supongo que no me queda otra. Estamos en el mismo barco. Eres la mejor, Yuri. Os juro que este club me va a llevar a la tumba. Ay, madre. Ya verás como todo va bien, Yuri. En fin, pasemos al evento principal. Quiero que cada cual elija uno de sus propios poemas. Practicaremos recitándolos delante del grupo. De eso nada. Mónica. Esto es demasiado precipitado. Bueno, si no somos capaces de recitar un poema delante del club, ¿cómo vamos a hacerlo delante de unos extraños? Ay, no. No te preocupes. Empezaré yo para que no os resulte tan incómodo. ¿Puedo ir yo después? Pues claro. Vale, a ver. Mónica ojea su paterno en busca del poema específico que tiene en mente. Ay, hijo. Se coloca detrás de la tril... No vamos a llegar al festival. Yo estoy cansada ya. ¿Cuánto le queda al festival? ¿Me puedes mirar el gameplay del Giri? El título de este poema es su forma de volar. Su voz nítida y segura. Llena el aula. Ah, perdón. Este no es el poema todavía. No mira Giri. Sabe exactamente cómo darle emoción a cada verso que recita y sus palabras cobran vida. ¿Es algo que ha hecho otras veces o siempre talento natural? Miro a mi alrededor. Las chicas tienen la mirada fija en Mónica. Sayori está asombrada. El rostro de Yuri refleja una expresión intensa. Finalmente Mónica termina de recitar. Las chicas y yo aplaudimos. Mónica respira hondo y sonríe. Mónica, ha sido impresionante. Muchas gracias. Solo quería dar buen ejemplo. ¿Lista para leer el tuyo, Sayori? Especialmente tú en este juego. No puedes mirarlo, ¿no? Pero me puedes decir cuánto queda para recitar. Lo haré yo. Guau. Yuri se ha venido arriba de repente. Este poema se llama... Tú puedes. Tú puedes, Yuri, dices a Yuri. Se llama Espejismo de un ojo carmesí. A Yuri le timula la voz, pero lo lee. ¿Por qué se esfuerza tanto de repente? Después de leer el primer par de versos, su voz cambia. Es parecido a lo que ocurre cuando se mete de lleno en sus libros. Sus palabras temblorosas se transforman en las afiladas sílabas de una mujer fuerte y segura. El poema está lleno de giros y vericuetos en una estructura que enuncia con la máxima precisión. Es como mirar por un breve instante el torbellino de fuego que oculta a Yuri en su cabeza. Termina de leer. Las chicas están atónitas, igual que yo. Yuri vuelve de golpe a la realidad y mira a su alrededor, como si ella fuera la primera sorprendida. ¿Yo? Depende de mí solventar la situación. Soy el primero en empezar a aplaudir. Las chicas me imitan inmediatamente y le damos a Yuri el reconocimiento que se merece. No es que no quisiéramos aplaudirle, pero nos sorprendió tanto que casi se nos olvida. Mientras aplaudimos, Yuri se aprieta el poema contra el pecho y vuelve corriendo a su asiento. Bueno, no te hacen leer el poema. Yuri ha estado genial y gracias por compartirlo. Parece que Yuri ya ha cumplido. Vale, pues entonces me toca... No, la van a tapar. Me lo estoy viendo venir. Sayori se levanta de la silla con un saltito y se acerca alegremente al atril. Ah no, sí, le dejan. Este se llama Mi Prado. Perdón por la risita. Sayori. Es mucho más difícil de lo que pensaba. ¿Cómo habéis hecho que parezca tan fácil? Intenta no pensar que lo estás recitando para alguien. Imagina que lo estás recitando para ti misma, como delante de un espejo o en tu propia cabeza. Ranito. Yo soy muy malo en literatura. No sé cómo pasaba esa asignatura. A mí me gustaba. El poema es tuyo. Te saldrá mejor si lo haces de esa manera. Entiendo. Entonces, Sayori empieza a leer su poema. De alguna manera es como si su voz suave fuera el complemento perfecto a sus palabras. El poema no es tan alegre y despreocupado como Sayori. Es más bien sereno y agridulce. Si tuviera que leerlo en papel, seguramente no me llamaría demasiado la atención. Pero es como si la voz de Sayori le diera un nuevo significado. A lo mejor a eso se refería Sayori cuando dijo que le gustaban mis poemas. Es como profundizar en la cabeza de alguien que crees que conoces perfectamente. Sayori termina y aplaudimos. ¡Lo conseguí! Bien hecho, Sayori. ¡Le ha gustado hasta peo! Supongo que es buena señal. ¿Qué se supone que significa eso? Te ha salido muy bien, Sayori. El tono del poema te pega muchísimo. Pero puede que con otros poemas no funcione igual de bien esa forma de recitar. No entiendo. En otras palabras, he leído poemas tuyos con los que no funcionaría bien ese tono tan dulce. Puede que tengas que darle un poco más de fuerza. Según lo que estés leyendo. Ah, ya entiendo lo que quieres decir. Pues he estado practicando eso precisamente. Pero me da vergüenza delante de todo el mundo. Entonces la próxima vez te haré elegir un poema que te lo ponga un poco más difícil. Apenas queda nada para el festival. Vale. ¿A quién le toca ahora? ¿Natsuki? ¡Hm! No me hagas leer antes que a Peo. Mi nivel no puede compararse con el vuestro. Prefiero que Peo lo baje un poco antes de tener que recitar yo. ¡Ay, Dios mío, Natsuki! ¡Natsuki! No pasa nada. Si hay que hacerlo, mejor cuanto antes. Pero tampoco es que tenga una gran selección de material que leer. Así que tendré que usar lo que he escrito para hoy. Las chicas me miran fijamente. Me pongo en el atril y leo lo de hoy. Recito mi poema. Como tampoco es que confíe mucho en mi calidad literaria, me cuesta echarle ganas. A pesar de eso, cuando termino me aplauden igualmente. Siento no haberlo hecho tan bien como vosotras. No te preocupes tanto. Creo que no te faltan habilidades. Lo que pasa es que no confías en lo que escribes. Pero eso irá mejorando con el tiempo. Sí. Ah, sí. Puede ser. Ah, Grimpy. ¿De dónde sacaste ese... emoticono? Muy bien. Pues ya solo quedas tú, Natsuki. Sí, sí. Ya voy. Natsuki se levanta regañadiente de esos cientos y se acerca a la trinidad. El poema se llama... Se llama... ¿Por qué me estáis mirando así? ¿Por qué vas...? Ah, porque vas a recitar tu poema. Ojo. En fin. El poema se llama Salta. Natsuki respira hondo. Apagando. Un buen apagador. Cuando empieza a recitar, su actitud arisca desaparece un poco. No es que se deje llevar por el entusiasmo, pero el poema tiene cierto ritmo y melodía. Es el estilo particular de Natsuki y funciona especialmente bien cuando se lee en voz alta. La palabra parece rebotar arriba y abajo, como dando vida al poema. Natsuki termina, las chicas y yo aplaudimos. Vuelve resoplando su asiento. No ha sido tan terrible, ¿verdad? Para ti es fácil decirlo. Más vale que no me obligues a hacerlo otra vez. Bueno, ¿te sientes preparada al menos para leer un poema delante de desconocidos? Hacerlo delante de desconocidos será mucho más fácil. Con ellos puedo poner la cara que quiera. Pero cuando tengo delante a mis amigas me da vergüenza. Me pasa igual. En eso me identifico con ellas. Siempre me gustó lo de ser actriz, pero con la gente que conozco me da vergüenza. No sé. Es como no me da vergüenza hacer el ridículo o ser lo que yo quiera, pero con desconocidos. Me sorprende que digas eso, Natsuki. Natsuki me da gracia cuando se enoja así, comandante. Está para eso, Natsuki. A mí creo que me pasaría justo lo contrario. No la entendéis. Yo sí la entiendo. Bueno, pues eso es lo que hay, así que... Entonces supongo que no tienes que preocuparte demasiado por el festival. Dicho esto, quiero daros las gracias por hacer lo que os he pedido. Es difícil, pero ahora tenemos al menos una idea de lo que es leer en público. He elegido un poema y he practicado mucho antes del festival, ¿eh? Yo prepararé los folletos, así que decidme con tiempo lo que vais a recitar. Creo que yo debería buscarme otro poema. Claro, eso, ¿eh? La opinión de los que no conoce, te la apela. Eso también vale. No tiene por qué ser algo que hayas escrito tú. Ya me parece una sorpresa bastante agradable que estoy dedicando tanto esfuerzo al club. Estoy muy contenta. Sí, claro. Vale, compis. Creo que ya está bien por hoy. Bien, 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 bien. Joder, madre mía, madre mía. Uf, vamos a ir guardando. Mónica, vamos con todo. Sé que el festival es dentro de nada, pero quiero que intentemos volver a escribir poemas para mañana. Nos está yendo tan bien hasta ahora que me gustaría seguir. En cuanto al festival, mañana terminaremos de hacer los planes y así tendremos el fin de semana para prepararlo todo. El lunes es el gran día. El lunes es el gran día. ¿Qué ganas? Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Vale. Me pongo de pie. Ni en un millón de años voy a hacerlo con tanto entusiasmo como Sayori y Mónica, pero haré lo que pueda por cumplir. Si es por el bien del club y por impresionar a Mónica, tendré que darlo todo. ¿Nos vamos ya, Sayori? Ah, perdón. ¿Nos vamos ya, Sayori? Sí. Siempre igual. No hay día que no volváis a casa juntitos. ¿No es adorable? Por favor, chicas. Tampoco es para tanto. Ah, queda el viernes, cierto. Ah, hoy es jueves. Aunque debe ser agradable. Bueno. ¿Qué se supone que debo responder a eso? Tranquilo, Peo. No hace falta que digas nada. Vamos, vamos, vamos. Oh, oh. Vuelvo a casa con Sayori una vez más. Y ahí lo vamos a dejar. Gente, pues he finalizado el jornal de hoy jueves en el Literature Club preparando el festival. Vamos a ver lo que pasa el próximo día. No te olvides de seguirme, de dejarme un like, un comentario y nada más. Muchas gracias por haberme acompañado y que vaya muy bien la cosa. Te lo he dicho con tono Mónica, ¿eh? Otro día te lo digo a lo Natsuki. No te olvides de ir a seguir. No te olvides de servir. Todo día te olvides de 23 minutos. ¡Gracias!